¿Qué tal? Como sabemos, Alfonso es la alternativa sensata y social. O sea, de izquierdas, pero sin asustar. Las frases, importante, memorizarlas. Cambiar una sola preposición en un eslogan puede arruinarnos la estrategia entera. En los mítines contamos una historia personal que conecte con la gente. Por favor, sed originales, diferenciados. Perdona, Lidia. Lourdes. Lourdes. Dime. Es que solo veo frases cortas. Se llaman highlights. Ah. ¿Y ahora si abrís la nueva agenda? La nueva agenda, pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. En lugar de todos pone todes en negrita. ¿Y el programa? ¿Qué programa? El programa. Ah, no. No, no, no. No es fácil de seguir y el content tiene que ser fácil de seguir. Pero la campaña va de eso, ¿no? De discutir programas. ¿Qué eres ahora? ¿Espertán politico?